En primer lugar, agradecer la confianza que me ha brindado el señor Intendente a dejarme a cargo de presidir este acto, tan importante para todos nosotros. En segundo lugar, agradecer el marco de público, de gente, que ha acompañado los actos del festejo de nuestro santo patrono. Esta actividad que tanto nos enorgullece los saltenses y el público obviamente le da prestigio con su acompañamiento. En tercer término, quiero agradecer a todos los empleados municipales que han hecho posible el desarrollo de las actividades que se llevaron a cabo en el Parque Tobin y en el Parque Almafuerte. A la Dirección de Cultura, a la Dirección de Tránsito, a la gente de seguridad que ha permitido que todas las actividades se desarrollen en un marco tranquilo. Luego quiero también agradecer a las empresas que colaboraron para que este evento se pudiera prestar con la calidad con la que los saltenses estamos acostumbrados. Así que muchísimas gracias. Para hablar un poco de la identidad de nuestro pueblo, que hacía referencia al señor Intendente en su mensaje, me gustaría citar cuál es la mirada del saltense, un poco resumir ese ciudadano que anhela tener una gran ciudad, que disfruta y se preocupa para que Salto, nuestra comunidad crezca, para que se radiquen empresas, para ser cada vez más los ciudadanos que vivamos con calidad e inclusión. Y por otro lado, también se viene a la mente esa identidad del saltense que pretende tener las costumbres arraigadas de un pueblo. Aquel saltense, esas familias que acostumbran a sacar la silla a la vereda para tomar mate, para compartir con los demás. Y no son contraposiciones, son deseos que se pueden plasmar simultáneamente. Cuando yo era recién un estudiante, una persona me regaló un cuadro que decía los castillos los fabrican los idealistas y los habitan los oportunistas. Y esta frase yo la quiero traer para ayudarnos en este momento a reflexionar. Creo que el Día del Pueblo es una buena fecha para reflexionar. Obviamente entiendo que los que estamos parados acá y muchos de nuestros habitantes prefieren estar del lado de los idealistas. Esos ideales que obviamente nos cuestan, pero que son los que hacen a un pueblo libre, soberano. El soberano, el Estado, ¿no es cierto? Así que creo que hoy es una buena jornada para invitarnos a reflexionar, a compartir todos juntos este Día de Nuestro Santo Patrono. Pensar también que la identidad de los pueblos tiene que ver con el sentido de pertenencia. Y para terminar creo que ese es el desafío que tenemos por delante. Bregar para que nuestros jóvenes y los más pequeños sientan el sentido de pertenencia de nuestro pueblo, de que Salto es nuestro y de que tenemos que construirlo entre todos y para eso tenemos que estar comprometidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.